En la cima está mi nombre En la vida fuerte y noble Los villanos se me esconden Puede que mi sensei va a ganar Y por eso su poder voy a igualar Cuentando al cigarrillo parado De llorar desde ese día me convirtieron en ciborda Para tu culpa no brandiré mis dos catarras Para dejar tu muerte no morir yo sin cobrar me encanta Ya ves, soy un tierra en todo esto Voy a usar el estilo de mi maestro El que asesinaste es cierto Ya dejale respirar y un momento maldito Acércate, ven Dale un abrazo al osito Alita, gali, once de combate tú decides Pues escojas lo que escojas, el resultado es muy simple Cada estilo de pelea que domino me sorprende más y más Solo eres catarra y usurpan cerca Con amnesia, sin recuerdos, nada que aferrarme en serio Deje tomar una decisión, luchar siempre por mis sueños Dar palizas a villanos que no merecen respeto Que al fin y al cabo he sido diseñada para esto Recuerdo estar llorando abrazado de Hanako lamentando Todas las desgracias que me han pasado pero Esa luz conmigo se estrelló Y ahora soy el héroe que todo el mundo anheló Si vuelo por todo Japón nadie quedará impune Este cuerpo de metal es lo que me hace inmune Apuntame con tu dedo giro no te tengo miedo No sabes lo que haré si dañas a los que quiero Yo duro fan su duro jaimu Ardate el churrero, si un chico listo a verdad besa los pies al Führer A mi no se me discuche, mejor no te rehúses Te cautelas y el codillo cosa te roteos del sud En las sentadillas no van nada mal para entrenar Aunque yo soy más de un ametrallador abdominal Si tengo que examinar durante años esa máscara de piedra Por Waffen ese doy mi vida entera Cuidado con la muñeca no pretendas asustarla Que ese es solamente la cáscara del fantasma Tengo de la sección 9 no es buena y de enfrentarme Tengo varias pesas en mi cuerpo reemplazables Yo no puedo disparar La diferencia es sencilla entre un arma y un militar Es que un arma solo está hecha para matar Y un militar para pensar Motoco es lo que pasa al fusionar No me postraré a ser un número más Quedas fuera porque no me superas Tú verás que ya vuelan ráfagas No juegas que detrás de mi quedan Porque los Super Saiyans a mi ya me la apelan Ilimitado es mi poder, ¿lo ves no? Pues mejor reza ya que hoy vas a sentir a la madre naturaleza Quedarás partido, empiezas, empieza el peligro real Hasta que me proclame el ganador del torneo universal Medio cuerpo de automel y carne Yo no soy demente, tu mente no es igualable ¿Cuántos muertos deberán de ser? Ser el héroe de las guerras habidas y por haber Como la piel de la ovega cubrirá el nuevo mecánico Yo sé los secretos del mando, no estoy lunático Cada parte en mí es letal Olvida la alquimia, el principio será el metal Un gusto séptimo, Hokage, ganas de enfrentarte De mi organización voy a destacar más que nadie Seguiré tus reglas, seguiré tus pasos Pero si tu plan falla, te haré pedazos Uso tacones, propulsores, mala pinta Verdad que nunca en perderse, tecnología ninja Si bien desde el sobrado, perderás la batalla Toda esa soberbia, te saldrá muy cara Soy el más grande por default Un cyborg muy guau Esto es un good writer Y dejo a todos knockout Soy quien se mantiene firme en este round El Sonsan y Sarpa, yo me encargo de llevarlo a salvo La fortaleza de un buen hombre es un buen barco Junto con mis nakamas y tragos de cola para celebrarlo El rey de los piratas tiene al mejor carpintero al cargo